Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy te he traído el tema de números primos, donde te voy a detallar la cantidad de divisores de un número, ya sea cantidad de divisores simples, cantidad de divisores compuestos, el método de descomposición canónica, que va a ser mucho más sencillo que el método tradicional. También vamos a hablar la suma de divisores, suma de inversas, producto, en este caso de divisores, etc. Bueno, vamos empezando de una vez con el tema. Los números primos, vamos a mencionar alguno de ellos, pero el número primo recuerda que es aquel que es divisible entre sí mismo y también la unidad. ¿El 1 será primo? No, ¿verdad? Porque el 1 es divisible con todo número, entonces el 1 no es primo. El primer número primo vendría a ser el 2, porque es divisible entre el mismo y también la unidad. ¿El siguiente número primo vendría a ser? Muy bien, el 3. ¿El 4 no es primo porque es divisible entre 2, no? A pesar que es divisible entre el mismo y también la unidad. ¿El 5? Muy bien, el 5 también sería un número primo. ¿El 6 será primo? No, ¿verdad? Porque el 6 se puede dividir entre 2, también entre 3, así que no va. ¿El 7 también sería un número primo? El 8 no, el 9 tampoco, el 10 no, el 11 sí. También vendría a ser el 13 y así va, ¿no? Podemos enumerar cantidad de números primos, bueno, infinitamente, ¿no? Por eso dice alguno de ellos, nada más. Mira, con un ejemplo te voy a explicar prácticamente toda la teoría y con esto vas a entenderlo sumamente bien el tema. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores del número 12? ¿Cómo así divisores, no? A veces confundimos la palabra divisor con múltiplo. La palabra divisor significa que se puede dividir con este número, ya sea el 12, puede ser otro también. El primer numerito que se puede dividir con 12, pues vendría a ser 1. Siguiente, vendría a ser 2, o sea, una división exacta, hablamos, ¿no? ¿Cuál más vendría a ser el 3? Porque 2 entre 3 sí se puede. Otro numerito, el 4, 2 entre 4 también se puede. El 5 no, ¿verdad? Porque 12 entre 5 saldría un número decimal. También vendría a ser el 6, el 7 no, el 8 no, a pesar que tiene algo en común. El 9 tampoco, el 10 no, el 11 no, el 12 sí. Mira, ya hemos enumerado todos los divisores que tiene este número, que es el 12. Y serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divisores. Eso se podría decir que el número de divisores, N de número de divisores, vendrían a ser 6, ¿no? Contemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 6 divisores. O sea, cantidades que se pueden dividir con el 12. Pero de esto se puede desglosar lo siguiente, el número de divisores simples. O sea, ¿cuáles son los números simples? ¿Cuáles vendrían a ser los compuestos, no? Su palabra misma lo dice, números simples. O sea, aquellas cantidades que se simplemente pueden ser números primos o que puede ser también la unidad. Pero los compuestos, ¿no? Su palabra también lo dice, compuestos. O sea, están unidos unos con otros. Por eso poseen más de dos divisores. Por ejemplo, el número simple vendría a ser la unidad, pues el 1, ¿no? No habría otro. La unidad, 1. Y los números primos son aquellos que son divisibles con sí mismo y la unidad. O sea, que podría ser el 2, aquí está, ¿quién más? El 3 de los que hemos hallado, ¿no? Lógicamente el 1 está aquí, ¿ve? De los números primos de los que hemos hallado serían el 2 y también el 3. No hay otro primo. El 4, el 6 y el 12 no son números primos. Entonces, hasta ahí los números simples, ¿cuántos irían? A ver, unidad 1, primos el 2 y el 3, son 2 ahí. Entonces, los divisores simples, por acá se puede expresar número de divisores simples así, vendrían a ser 3. Ahora, el número de divisores compuestos. Los compuestos son los que poseen más de dos divisores, ya lo habíamos hablado. Entonces, ¿cuál de ellos? Por ejemplo, quedaban el 4, quedaban el 6 y quedaban el 12, ¿no? Por acá lo podemos enumerar. 4, 6 y el valor de 12. Y ahí habrían 3. Entonces, podríamos decir, el número de divisores compuestos, así se representa N de C, vendrían a ser 3 elementos. Mira, ahora sumamos, ¿no? Los simples, que son 3, más los compuestos, que son 3, así calculamos la cantidad total de divisores, que son 6, ¿no? Ojito, aquí ya viene a modo resumen lo que te estaba detallando, que el número de divisores es igual al número de divisores simples más número de divisores compuestos. Claro, recordando que los simples serían 2. ¿Quién? La unidad más el número, en este caso, números primos, ¿no? Los números primos, ya hemos averiguado también, ya sabemos qué cosa es número primo. Los números divisores compuestos son la unión de varios términos, ¿no? Los que se pueden, en este caso, dividir, ya sea entre 2, entre 3, aparte de ellos mismos y la unidad, ¿no? O sea, poseen más de 2 divisores. Ahora, de esa manera podemos hablar directamente que la cantidad de divisores totales es igual a divisores simples más los compuestos. Pero también se podría desarrollar de otra manera, que es la descomposición canónica. Mucho más sencilla, claro. Por ejemplo, el número 12, le voy a empezar a sacar lo que tenga en común, ya sea mitad, tercia y todo ello, ¿no? Quinta, si es posible. Claro, si es que lo tiene, ¿no? Por ejemplo, acá tiene mitad. La mitad vendría a ser 6. La mitad de 6 vendría a ser 3. Y, finalmente, sacamos tercia, que nos quedaría 1. Finalmente, también nos quedaría que 2 por 2, claro, yo sé que es 4, pero hay que expresarlo como una base elevada a un exponente, ya sea 2 al cuadrado, por el valor de 3 que quedaría a la 1. Expreso siempre en base de números primos, siempre a sello, en una descomposición canónica. Por ejemplo, el número primo aquí es 2, el número primo aquí es 3. Y lo estoy dejando como un 2 al cuadrado por un 3 a la 1. Pueden repetirse más términos, ¿no? De repente hay 5 veces el número 2. Sería 2 a la quinta. De repente hay 4 veces el número 3. Sería 3 a la cuarta, ¿no? Entonces, se expresaría en modo base y exponente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ir a ver al ojito. ¿Qué significa en esta parte del ojito, no? Que serían 2 a la X, 3 a la Y, 5 a la Z y puntos suspensivos. Esto, esta descomposición canónica, te va a permitir hallar la cantidad total de divisores que tú quieras. O sea, no hay necesidad de empezar a buscar qué números se dividen entre el 12, por ejemplo, ¿no? Porque nos podrían decir, a ver, ¿cuáles son los divisores del número 200? Y ya va a ser muy alta la cantidad, ¿no? Entonces, no nos conviene averiguar cuáles son y luego ver cuáles serían primos, en este caso, o ver cuáles son compuestos, ¿no? Sería demasiado trabajo. Entonces, aplicando la descomposición canónica va a ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque teniendo todo en base de números primos, 2, 3, 5, claro, que no se repitan, por eso tenemos que hacer la agrupación previa, las bases deben ser distintas, vamos a hacer lo siguiente. El X, el Y y el Z siempre le vas a sumar 1, ¿verdad? Y los vas a multiplicar entre sí. O sea, sería X más 1, Y más 1 y el Z más 1. Nada más. Y se multiplica. Pueden haber más exponentes, ¿ah? No digo que solamente el 2, 3, 5. Pueden cambiar también. Pueden haber menos, pueden haber más. Pero todos ellos se multiplican. Ahora, en el ejemplito, ¿no? En este caso del 12. Ya le hemos hecho su descomposición canónica. Que nos había quedado 2 al cuadrado por el valor de 3. El número de divisores. ¿Cómo lo podemos calcular? Fácil. Tenemos nosotros ya el valor de 2. Tenemos el valor de 1, mira. Entonces, cada exponente hay que sumarle una unidad. Nada más. Entonces, nos quedaría 2 más el valor de 1. Si este señor 2, mira. Le sumamos 1. Y luego el valor de 1. También le terminaríamos sumando una unidad. Y nos quedaría 3. Porque 2 más 1 es 3. Y 1 más 1 es 2. Multiplicando, te quedaría el valor de 6. Mira. 6 representa la cantidad total de divisores que tiene esta expresión. Verifiquemos si es correcto. Por acá, mira. Si era correcto, ¿no? Aquí ya lo habíamos averiguado. ¿Cuáles eran? El 1, el 12, el 3, 4, 6 y 12. Claro que a diferencia con el método de descomposición canónica. Sabemos detalladamente quiénes son esos divisores. Pero en descomposición canónica no. De frente nada más. Te dice el número. No son 6. Pero no nos especifica cuáles son. Por eso es la explicación previa. Para que se entienda bien este concepto. Ahora. El número de divisores simples. Los simples. Entonces, vamos nuevamente a nuestra descomposición canónica. Y sumamente fácil, ¿no? Primero, el divisor simple es la unidad y también los primos. La unidad, bueno, el 1, ¿no? Eso tú ya lo conoces. Dirás, pero el 1 no está aquí, profesor. No está presente. El 1 está presente siempre. Puedes colocarlo adelante. Puedes colocarlo al final. Porque el 1 es divisible de todo número. Entonces, se sobreentiende. Unidad, 1. Los primos. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que cuántos números primos va a tener esta descomposición? Pues solo con las bases. Por ejemplo, miren. Aquí la base, ¿cuánto es? 2. Aquí la base, ¿cuánto es? Es 3. Tengo base 2. Tengo base 3. Los dos son números primos. Entonces, ¿cuántos primos habría? Pues 2. O sea, puede haber más bases. Por ejemplo, aquí en la fórmula. Mira. 2, 3, 5. Se ha copiado 3 bases. Entonces, habrían 3 números primos. Se copia 3. Pueden haber más. Pueden haber menos. Etcétera, ¿no? Ahora, los divisores simples. Habrían 1, que es la unidad. Y 2, que son los primos. Hay que sumarlos. Porque juntos forman los simples. Y serían 3, ¿no? Eso es lo que nos había salido por acá. Simples son 3. Ahora, los divisores compuestos. ¿Cómo los hay? Claro, a simple vista aquí no vas a poder calcular los divisores compuestos. Aunque quisiéramos. No se puede. Entonces, para calcularlos es facilísimo. Para ello, previamente, tienes que haber calculado la cantidad total de divisores. ¿Qué son? 6. 6. Y le vas a restar, pues, los simples. Le restas los simples que vendrían a ser 3, ¿no? Porque acá fue 1 más los 2. Son 3. Entonces, los compuestos. ¿Cuántos te quedarían? 3. Que, claro. No nos detalla cuáles son, ¿no? Pero sí nos dice cuántos son. No nos dice cuáles, pero sí nos dice cuántos. Entonces, en este cálculo sale 3. Siempre voy a restar, siempre. Los divisores totales menos la cantidad de divisores simples, que es unidad más primos. Y te va a dar compuestos, ¿ok? Y acá se puede detallar también el 4, 6 y 12. Ahí están. Eran 3, ¿no? Ahí está. Todo. Muy bien, pasamos a otra pizarra, donde te voy a hablar acerca de la suma de divisores. Suma de inversas, también el producto, los números PESI. No te lo pierdas. Muy bien, continuando con el tema de números primos, veamos la suma de divisores de un número. Por ejemplo, este número ha sido descompuesto canónicamente. Por ejemplo, como 2 a la X, por 3 a la Y, por 5 a la Z, y así va. Porque el número puede ser de 2, 3, 4 cifras, etc. La suma de divisores, ¿cómo se calcularía? Escogemos el 2 y lo vamos a elevar a la X, pero le sumamos una unidad. O sea, sería más 1. Y luego, en la base, sea la altura del 2, le restamos 1 y quedaría dividido. Mira, mira el trucazo. Entre la base, ya sea 2 y 1, pero con su diferencia. De esa manera. El mismo método lo vamos a aplicar para el 3, el 5 y la cantidad de bases, ya sea de números primos, que nos salgan a descomposición canónica. Ya sea el caso del 3, sería elevado a la Y más 1, menos el valor de 1, igual, sobre 3 menos 1. Ahora para el 5, por ejemplo, sería 5 a la Z, le sumamos 1, le quitamos 1 y debajo 5 menos 1. Sumamente fácil y así van los términos. Por ejemplo, tenemos el número que es 180. Nos piden calcular la suma de divisores. Primero, hay que hacer la descomposición canónica. Tenemos 180 y le vamos a empezar a sacar mitad, tercia, todo lo que tenga, ¿no? Pero aquí podría tener décima, ¿no? Sacamos décima y nos quedaría 18, porque este 0 lo delata. Ya sabemos que el 10 es 2 por 5, entonces lo dejamos ahí expresado. El 18, sacamos mitad, 9. Tercia, 3. Y luego tercia, el valor de 1. Quedándonos 2 por 2, vamos agrupándolo, sería 2 al cuadradito. Recuerda, 2 por 2 es 4, pero hay que dejarlo como 2 al cuadrado. El 3 quedaría 3 al cuadrado, se repite dos veces, y el 5 solo una vez, ¿no? 5 a la 1. Esta sería la descomposición canónica del número 180. Pero, para calcular la suma de divisores, ya tienes ahí la propiedad, sumamente fácil, ¿no? Cosa básica. La suma de divisores sería 2 elevado a la 2 más 1, o sea, quedaría 3. Menos 1 sobre 2 menos 1, mira. Toda esta cantidad se va a multiplicar nuevamente. El 3, el 3 elevado ahí dice a la 2, ¿no? Pero le sumamos 1 y vendría a ser 3 también. Le quitamos 1 y sobre 3 menos 1. Igual para el 5, pero el 5 es 1, ¿no? Sería 5 elevado a la 2, porque le sumamos 1 al 1, ¿no? Y nos quedaría sobre 5 menos 1. Bueno, lo demás es cálculo. Tendríamos así que la suma de divisores vendría a ser igual. El valor de 2 al cubo, que sería 8. Menos 1, nos quedaría 7 sobre el valor de 1. Todo por 3 al cubo, que sería 27. Menos 1, quedaría 26 sobre el valor de 3 menos 1. 2 por 5 al cuadrado, 25 menos 1, 24 sobre el valor de 5 menos 1, 4. Aquí se puede dividir, nos quedaría 13. Aquí también nos quedaría 6 y bueno, ahí es 7. Suma de divisores, entonces nos quedaría 7 por 13, que sería 91. Y por el valor de 6, nos quedaría 6 y 54, ¿verdad? 546. Entonces, esta sería la respuesta para la suma de divisores del número 180, por ejemplo. Puede ser otra cantidad, ¿no? Ahora, pasamos al punto 5. Suma de inversas de los divisores de un número. Sumamente fácil. Si entendiste la suma de divisores de un número, la suma de inversas solo se aplica a esta formulita. Mira, suma de divisores sobre el número. Claro, nada más. O sea, teniendo la suma de divisores del número, por ejemplo, del mismo número que 180, para poder no hacer tan largo el video, el mismo ejemplo de 180, ya tenemos la suma de divisores, ¿no? Y acá nos piden la de inversas. Entonces, la suma de inversas de estos divisores sería igual. Suma de divisores, 546. ¿Sobre quién? El número, nos dicen. ¿Quién es el número? 180. Quiero recalcar algo. Que no siempre sale un número entero. Mayormente sale una fracción o, en este caso, lo puedes expresar en decimal. Tendríamos que dividir estas dos cantidades, ¿no? Podemos sacar algo en común. Por ejemplo, le voy a sacar la mitad, 90. Y acá la mitad, que sería 2, 7, 3, ¿no? Luego podemos sacar tercia, 30. Y luego tercia sería 9, 1, ¿no? Otra tercia, que, bueno, arriba ya no lo tendría, ¿no? Creo que quedaría solamente 91 sobre el valor de 30. Bueno, puedes dejarlo ahí. O también dividirlo, ¿no? Saldría 3 coma tantos, ¿correcto? Esa sería la suma de inversas. Bien, pasamos a lo que es el producto, en este caso, de divisores de un número, ¿no? Se representa por p.d. El producto de los divisores también se aplica una formulita, que es la raíz cuadrada, ¿de qué? Del número elevado al número de divisores o cantidad de divisores, que recuerdan que lo podíamos hallar con una formulita también, ¿no? Tomando 1 a cada exponente, y luego se multiplicaban los resultados. Con esta fórmula puedes hallar el producto de divisores de un número. Repito, raíz cuadrada del número, o sea, que te den elevada a la cantidad de divisores, ¿no? Por ejemplo, el número es 24. Primero, calculemos este número de divisores, la cantidad de divisores sería mejor. Número de divisores de esta cantidad. Primero, hay que aplicar la descomposición canónica. Tendríamos de 24, le sacas mitad, sería 12, otra mitad, 6, otra mitad, 3, y una tercia, ¿no? Bueno, esto nos quedaría, pues, 2 al cubo por el valor de 3, ¿no? Entonces, 2 al cubo por 3 sería su descomposición canónica. Pero si queremos el número de divisores, pues fácil, el exponente, aquí 3 y el otro es 1, sería 3 más 1, ¿correcto? Recuerda que el exponente se le sumaba 1, y luego se multiplica por 1 más el valor de 1. Siempre a todos los exponentes se le suma una unidad, y se termina multiplicando. Número de divisores, nos quedaría 4 por el valor de 2, que vendrían a ser 8. Verá, 8 divisores tiene la expresión, pero el producto, ¿cómo quedaría? Producto de divisores sería la raíz cuadrada del valor del número, el número 24, que quedaría elevado a la cantidad total de divisores, que vendrían a ser 8. Y sacaríamos, pues, la mitad, ¿no? Mitad 1, mitad 4, y finalmente nos quedaría el valor de 24, todo elevado a la cuarta. Que lo puedes dejar ahí, si gusta, ¿no? Porque sería una cantidad un poco alta. Ahora, para finalizar, el punto número 7. ¿Qué son los PESI? Bueno, los números PESI son aquellos que no tienen nada en común. Excepto, excepto, solo la unidad. El 1 siempre está presente en todo. O sea, que no hay necesidad de que sean números primos, por si acaso. El PESI no quiere decir que sean únicamente números primos. Se puede confundir ese criterio, ¿no? El número PESI solamente tienen en común la unidad. Nada más, por si acaso, ¿no? No hay necesidad de que sean primos los dos. O puede ser primo uno o el otro no. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí te he puesto tres alternativas. Una de ellas va a ser la correcta, ¿no? El 10 y el 8. El 10 y el 8 serán números PESI, o sea, ¿tienen algo en común? Sí tienen algo en común, que sería la mitad. Por lo tanto, no son PESI. Este señor no es PESI. Este no. El segundo. El 15 y el 4 serán PESI. Tú dirás, pero 15 ni 4 son primos. Ojo, repito. No hay necesidad de que sean números primos. Lo importante es saber si tienen algo en común. No tienen nada en común, ¿no? Excepto la unidad. Entonces, estos dos números sí son PESI. Por lo tanto, la B, por el momento, es la respuesta. Veamos la C. 33 y el 9. Tienen en común algo, ¿verdad? Que es el 3. O sea, tienen tercio. Entonces, no serían PESI. ¿Correcto? Entonces, la respuesta sería la B. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por hoy. El siguiente video tratará de la parte aplicativa del tema que hemos visto hoy, que es números primos. Ya sea, full ejercicio de cómo hallar la cantidad de divisores, cómo hallar también la cantidad de divisores simples, compuestos, números PESI, suma de inversas, suma de divisores, el producto de divisores, etc. No te pierdas ese video que viene después de este, ¿no? Lo único que te pediría es que le des like, puedas compartir esta información con familiares, amigos, que te suscribas si aún no estás suscrito y que también comentes si es que tienes alguna duda acerca del video, acerca de la clase explicada el día de hoy o también una pregunta adicional, ¿no? Yo con gusto resolveré esas dudas. Bueno, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye. Chau.